Bueno, el momento de la verdad Ahora la nota seguramente saldrá corriendo ¡El encontro alfombra! ¡Nenita! Tampoco es pa' tanto ¡Qué carlitos, hombre! Ahí va Ahora él se siente más seguro ahí Pero nada, hubo que empujar mucho Para que llegue hasta ahí pobre que no se animaba Siempre por la orilla Ahora está lisqueando como loco Ahí pase pipí Muy bien, nene Pero claro Ahora le va a costar de nuevo salir de ahí Al parque Y la otra nada, la otra Ahí ¡Flopi! Carlitos ¿Vas a salir de ahí? ¡Qué fuerte! ¿Vas a salir de ahí, bebé? Venga, va Pues no No se anima a salir de ahí Y una vez que llega él Pues ahora falta ¡Ella! Tenemos mucho trabajo por delante Pero bueno Trabajo para este lado Y trabajo para este lado ¡Ay! ¡Ay! ¡Flopi! Vamos a sacarnos un poquito más a ella ¡Hola, cariño! ¡Ay, papi puta! ¡Ay! Un saludito ahí De cheirar ¡Muy bien! ¡Hola, cariño! ¡Hola, bebé! ¡Hola! ¡Hola, preciosa! Es muy mimosa Una loca Que no deja de moverse Pero bueno Le cuesta tomar relación con Lili ¿A qué sí? Y el otro que no sale de las alfombras Ni de los suelos calentitos ¿Qué pasa? Y aquí ya tenemos a ella cruciendo Y al otro allá Pero bueno A ver ¡Gracias! 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 Gracias.